¿Por qué no te besé en el agua cuando me podías? ¿Por qué no te abrazé en el aire cuando la deliría? ¿Y yo que no me daba agua cuando te dolía? ¿Y yo que no sabía el daño que me hacía? Como es que nunca me piqué, ya no sopreía Y antes de apagar la luz, ya nada me decías Ya que el amor se escapó, pues me ha llegado al día Que ya no me sentías, que ya ni perdonía Dije, me dediqué a perder, y me observé en los que te han ido para siempre Me dediqué a no verte, y me cedé mi mundo y no pudiste Desde allá, y me dejé mil veces, y cuando regresé me había perdido para siempre Y quise tener que, y entonces descubrí que ya miraba, y me dediqué a perder, y me dediqué a perder Gracias Muchas gracias Vamos llegando al final de esta noche bonita, tan bonita Espero que te haya disfrutado tanto como yo Tanto como yo gosté hoy, espero que ustedes me hayan gozado Que no te llegue de mi cuando había tiempo Porque no pude comprender lo que ahora entiendo Que fuiste todo para mí, y que yo estaba ciego Te dejé para luego, este maldito me negó Me dediqué a perder, y me dediqué a perder, y no senté momentos que te han ido para siempre Me dediqué a no verte, y me cedé mi mundo y no pudiste Me dediqué a perder, y 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 me dediqué a perder, me dediqué a perder, me dediqué a perder, ¡Gracias!